El clima para los próximos días. La onda cálida se incrementa a niveles insospechados. Llegando a los 40, sí, 40% de descuento en toda la moda con punto rojo en la gran venta de verano SEAR. 40% de descuento en moda para toda la familia. El clima es propicio para ahorrar en la gran venta de verano SEAR.